¡Cuidado! Yo me voy de Romba pa' Marapica Yo me voy de Romba pa' Marapica A buscar miembra que yo tengo allá A buscar miembra que yo tengo allá Que yo tengo allá a buscar miembra Y así dice mi amigo Soto Mayor Si tú tienes amor, acabalo ya Si tú tienes amor, acabalo ya Y vete conmigo, que se no estén nada Y vete conmigo, que se no estén nada Que se no estén nada Y vete conmigo Y vete conmigo, que se no estén nada 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 Si tú tienes amor, acabalo ya Si tú tienes amor, acabalo ya Y vete conmigo, que se no estén nada Y vete conmigo, que se no estén nada Que se no estén nada Y vete conmigo Ya iban bailando La gente de Santiago La línea San Francisco de Macorís La vega El cibao completo sigue Machucando Y que no se me quede la gente del este Y güey La romana San Pedro Ah, y la gente del sur El valle del granero ¡Jú! No se me quede la gente del sur Pedro Martínez El mejor Ese es amigo mío Esto se puso bueno otra vez En el frente de mi casa Se ha mudado una vecina En el frente de mi casa Se ha mudado una vecina Señores, si te la ven Ven que mujer más